Así seguimos con toda la actitud del día de hoy, este fin de semana es especial, todos son bienvenidos, acércate con nosotros, conoce nuestros autos, precios, promociones y seguimos movidos desde la actitud de este caballito, los precios especiales, promociones los tenemos aquí, muchos saludos de Suzuki, muchas gracias Perfecto, bienvenidos a ustedes, ahora si se les dio el aire, así les damos la bienvenida, como están chavos, como se sienten el día de hoy, este es el equipo de Suzuki, dándoles la bienvenida, como están, como se sienten y que autos se llevan Monado más bien, no, felices ¿Y cómo te sientes tú, amigo? Perfecto, estaciados estamos el día de hoy, bienvenidos, felicidades, es de la familia Suzuki, que les da la bienvenida una vez más Y así como ellos, aprovecha los descuentos, promociones y terronas que tenemos para ti este fin de semana, aprovecha y vente con nosotros Hoy es el día donde estrenas, no te tardes, te estamos esperando, esto es para toda la familia, todos están invitados Y así como ellos, aprovéchalos Un aplauso también para ellas, que son miembros una vez más de nuestro equipo Suzuki, pero que se escuche el aplauso de todo el equipo Suzuki, hombre También venga ¿Cómo están chicas? ¿Qué autos se llevan? Suzuki, un este, un Swift Menos mal que Suzuki, ¿ah? Estoy muy contenta Eso es, eso, es de tanto que vos estás tan nerviosa, perfecto Entonces un Swift, ¿de qué color? Blanco Bueno, pues perfecto, bienvenidas chicas una vez más a este equipo Suzuki Así es, muchísimas felicidades Bueno Bueno